Y le influyó mucho al dejar de pasar el tráfico por aquí delante, la venta de gofio y de... No, para nosotros fue mucho mejor, porque ya la gente llega a Parca, antes no podías pararte, tenías que pararte aquí en la cera nuestra y ahora ya no. ¿Ustedes siguen comiendo gofio? Sí. ¿Todos los días comen gofio ustedes? Todos los días. El desayuno clavado. Ah, está bien, está bien. No les tira para atrás que estén todo el día alrededor de gofio. Cuando llegamos nosotros aquí que no veíamos el sitio que veníamos llegando, paramos justo, que no sabíamos dónde era, por el olor al gofio. Por el olor que da, cuando se está tostando y algo. Porque se prende un olor cuando se está tostando, se está haciendo toda la elaboración. Sí, tremendo, tremendo. Los vecinos... Nosotros lo primero decíamos que lo íbamos a señalizar ahí, pero la verdad es que tampoco nos ha hecho paro. No, claro que no, qué mejor señal que el olor. Te abre hasta el apetito. Sí, sí. Si tienes hambre, sí. Te abre hasta el apetito. Gracias.